La Asociación Junta Administradora de Acueducto Regional La Loma, Aqualoma, nació en 1957 fruto de la necesidad comunitaria. En su mayoría, los usuarios y beneficiarios del acueducto Aqualoma son pequeños y medianos productores agropecuarios del área rural dedicados a la producción primaria. Por la vocación del territorio y la tradición productiva, las unidades domiciliarias rurales se encuentran asociadas a producciones de café y caña panelera como renglones predominantes. El carácter del territorio imprime valor a la propuesta de Aqualoma, pues de la sincronía entre los procesos de desarrollo del municipio y la capacidad de producción y aprovisionamiento del recurso hídrico, se entienden las dinámicas sociales, culturales e históricas que han arrojado resultados tan sólidos como la presente experiencia. Aqualoma se ha convertido en un referente regional, siendo ejemplo a seguir por otros acueductos en el departamento de Nariño, con los que ya entabló comunicación y con los que aspira a futuro consolidar una red de conocimiento y de acción política para fortalecer el movimiento de organizaciones prestadoras del servicio público domiciliario de agua. En esta tarea, el acompañamiento desde el programa Suyusama de la Compañía de Jesús ha sido pieza clave para entablar comunicación y alianzas con otras comunidades que en el departamento enfrentan problemáticas comunes. De la red que empieza a constituirse, se avizora un excelente escenario de participación y co-creación de soluciones. Un gran conjunto de alternativas generadas desde las comunidades y creadas a la medida y necesidad de la realidad rural del territorio nariñense. En más de 50 años de trabajo ininterrumpido, se hace indispensable contar con la ayuda de instituciones público y privadas. Después, para Acualoma, muy grato contar con la ayuda y reconocimiento de sus aliados en el territorio. Una cosa importante para nosotros ha sido tomar a Acualoma como un modelo de construcción para que nos dé muchas pistas para los trabajos de los otros acueductos que venimos acompañando, venimos trabajando con alrededor de 32 acueductos y Acualoma se ha convertido en un referente muy importante para nosotros por los avances que ha tenido tanto en la parte administrativa, técnica, pero también política, en la defensa del agua y sobre todo en fortalecer los modelos públicos comunitarios de manejo del agua. Entonces, justamente estamos hoy para sistematizar un poco el trabajo de ellos y luego poderlo mostrar en otros acueductos, pues está viendo Manuel y la Junta nos ha colaborado, los hemos invitado a varios municipios donde han contado la experiencia y eso ha servido mucho para los pequeños acueductos comunitarios, pues que están en el proceso de consolidarse y fortalecerse. Esta sería la tercera promoción en técnicos en preservación de recursos naturales y los del grado 10 arrancaron ya el técnico en la industria panelera. La idea es que en el 11 reciban del SENA este certificado. ¿Cuál es la idea? La idea es de que los de recursos naturales y los de medio ambiente es aplicable a nuestro medio. Toda vez que la gran ruralidad que tiene Sandoná, el colegio está ubicado en el sector rural, el colegio de Bolívar. Hemos tratado de hacer alianzas con varias empresas, una de ellas es Acualoma. La invitación por parte de la Secretaría de Planeación a todos los directores y representantes de las juntas administradoras de acueductos, veredales, regionales y municipales, a acercarse a la oficina de planeación del municipio y averiguar sobre la infraestructura, sobre el sistema de acueductos que se maneja en su vereda. Estamos aquí nosotros pendientes de la información que requieran y sin ninguna duda les vamos a hacer el acompañamiento técnico en cualquier problema que se les presente en su acueducto. Muchas gracias. Este mensaje es enfocado a resaltar la labor de Acualoma al grupo gerencial, resaltar todo el trabajo que han venido realizando en este tiempo en pro de mejorar la calidad del servicio, en pro de presentar un servicio de continuidad, de constituirse como una empresa comunitaria y también de tipo muy empresarial, resaltar todo el trabajo que han hecho en involucrarse en diferentes tipos de proyectos y también la conciencia social y ambiental que tiene esta empresa, resaltar que ya tienen su propia sede administrativa y lo cual los consolida como un modelo a seguir a nivel de nuestra región y de nuestro departamento. En junio de 2014 empezó la sistematización de esta experiencia y quién mejor que la misma comunidad beneficiaria y suscriptora del acueducto Acualoma, quienes a través de sus delegados a la Asamblea General participaron en este primer encuentro, donde hicieron sus aportes a la reconstrucción de la memoria de todo este proceso. Yo le pido a la gente, la que sí sabe pensar, que cuide el medio ambiente y el agua para tomar. Muchísimas gracias. Como parte del trabajo comunitario a sistematizar en este proyecto y con ayuda del programa SUYUSAMA, en agosto de 2014 se realizó una segunda minga de trabajo, en la cual se hicieron partícipes delegados, líderes y lideresas de acueductos comunitarios de los municipios de Yacuanquer, Ancuyá, Sotomayor, La Unión, Consacá y Sandoná. En dicha oportunidad se presentó el modelo de gestión de Acualoma como caso de éxito. Explorando sus fortalezas, debilidades y lecciones aprendidas, las cuales se compartieron con las experiencias de los acueductos asistentes, estableciendo así paralelos y líneas de acción en común. En el desarrollo de este trabajo se identificaron actividades claves que permitirían dinamizar el desempeño de los acueductos comunitarios en diferentes zonas de Nariño. Primero, modernizar y o actualizar equipos, metodologías y prácticas de potabilización de agua. Segundo, actualizar información predial y topográfica. Tercero, unificar criterios entre el acceso y el uso a partir de necesidades básicas, públicas y usos productivos. Cuarto, fortalecer el papel político de las organizaciones como actores claves en el cuidado y defensa del medio ambiente, frente a amenazas latentes como la minería y la contaminación de las fuentes hídricas. Quinto, formular planes de intercambio de saberes técnicos y prácticas sociales en torno a la conservación del agua. Para realizar este sueño, resulta indispensable la interacción de entidades e instituciones académicas, empresas públicas y privadas, cuyo objetivo compartido sea la conservación de los recursos naturales y el territorio, en el marco de un uso eficiente y de calidad para el servicio público. Gracias por ver el video.